En pleno centro de Linares se reforzará la campaña de firmas por un metrotren para la zona centro-sur del país. En calle Independencia, casi esquina Lautaro, Jaime Naranjo y Rodrigo Hermosilla lanzaron esta iniciativa para pedir dicha inversión pública. A partir del año pasado impulsamos una campaña para construir un metrotren que una las regiones de Ñuble, Bio Bio y Maule. Un tren que se desplace desde Curicó a Concepción permanentemente. Porque estas tres regiones están interconectadas en términos económicos, comerciales, educativos. La encontré interesante, ofrecí el apoyo de mi negocio porque ya hemos hecho otra campaña acá y la verdad que ha sido bastante exitosa. Por lo pronto se indica que más firmas consolidarán la petición al gobierno. No nos olvidemos que hoy día todas las estaciones, todos los barrios de estación que antiguamente eran de esplendor, donde había una gran convulsión productiva, un gran desarrollo, hoy día están prácticamente muertos, sobre todo en las comunas que son de menor intensidad que las capitales provinciales. Será entonces en este punto donde se recolectarán las firmas ciudadanas por un metrotren. Gracias. 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 Gracias.